8 de la mañana con 41 minutos en toda la República Argentina y le damos continuidad a Tucumán con todo, recibiendo nuevamente a nuestro móvil. Bienvenida a Gaby Arias nuevamente, te escuchamos. Bueno, vamos a tratar nuevamente de establecer la comunicación con nuestro móvil. Hasta eso, bueno, les voy a contar que yo me encuentro en el living de nuestro programa en presencia de una cantora y compositora tucumana. Le vamos a dar la bienvenida a Josefina Velázquez. ¿Cómo le va, Josefina? Muy buenos días. Hola, ¿cómo estás? Un gusto tenerla. Muchas gracias por la invitación. Encantada de estar aquí. Bien, Josefina, bueno, yo le voy a contar a la gente que antes de presentarla, yo le pregunté a Josefina, Josefina, ¿cómo la presento? ¿Como cantante o cantora? Y me dijo cantora. Yo le voy a preguntar por qué cantora y no cantante y además también le voy a pedir, por favor, que me haga una breve reseña acerca de su vida, quién es usted, a qué se dedica y la trayectoria también. Bueno, cantora, en realidad, cantante, a mí siempre me ha sonado alguna cosa así como muy profesional, muy armada, muy, este, en estos tiempos de las redes así masivas, de la visualización de la imagen, de todo eso. Bueno, mi canto sale de adentro, de hecho, o sea, canto desde que soy muy chica, no sé, desde los... Mi mamá tenía la buena costumbre, la hermosa costumbre de reunirnos después de que cenábamos y ella tocaba la guitarra, empezaba, largaba a cantar y nosotros nos sentábamos ahí a la vuelta de ella así, una rueda. Y bueno, he ido imitándola a mi mamá, agarré la guitarra un día y empecé a tocar, me largué mirándola, digamos, y después ya empecé, sí, a formarme un poco más, iba a profesores de guitarra, Carlos Podasa ha sido mi profesor de guitarra. Este, y después, bueno, sí, ya me incliné por el canto y empecé a decir, bueno, a ver, empecé a andar por los coros hasta que di con mi maestra actual, Claudia Gargiulo ha sido mi primera maestra y ahora estoy con Nancy Pedro, que, bueno, ella es una gran referencia para mí, este, yo hago folclore. ¿Y por qué cantora? Porque a mí me parece que los cantores no se cantan porque les nace de las entrañas cantar, así canto yo, más lo que digo que lo que soy, digamos, vocalmente linda para cantar, digamos, ¿no? Más me gusta decir, contar, digamos, bueno, en realidad mi profesión así oficial es, yo soy psicóloga, soy psicoanalista y bueno, he empezado, siempre he cantado, pero bueno, he vuelto al ruedo hace unos años, así a decir, bueno, sí empiezo a cantar en los escenarios oficialmente ya, no solamente los cumpleaños de amigos y en la casa y en esta cosa más para adentro, sino a empezar a sacar mi canto para afuera. Y ha participado de numerosos espectáculos reconocidos, por ejemplo, tengo entendido que se presentó en el Julio Cultural. Bueno, estuve en el Julio Cultural ahora hace un par de meses presentando mi segundo disco que se llama Soy Tucumana, que tiene canciones propias. Estuve en Cojín, en los espectáculos callejeros, en 2017 y 2018. Bueno, hay un caminito recorrido ahí que es lindo. Y también el septiembre musical. Estuve ahora en dos fechas, en el septiembre, una en Pura Vida el sábado y la otra fecha fue la semana pasada en San Pablo, que me ha invitado el delegado comunal de San Pablo para representar Yerbabuena, yo soy de Yerbabuena, así que bueno, ahí me estuvo llamando el director de cultura de Yerbabuena, así que estuvimos ahí también. Bien, y con respecto al disco, me gustaría conocer un poco más acerca del mismo, ¿nos podés contar con qué se encuentra la gente que lo tenga, por ejemplo? Bueno, la verdad que el disco es, son todas canciones mías que hablan de Tucumán, de lugares así como muy cotidianos que recorremos todos los días. Y bueno, entonces yo cuando, una vez que tomaba un poco de distancia, salía de la provincia, me iba a Buenos Aires por algún motivo, me iba a Córdoba o salía a algún lugar, me pasaba que llegaba un momento, por ejemplo, con el cerro, porque yo vivo en unas cuadras del cerro. Hermoso. Que lo extrañaba, yo sentía la ausencia y ahí tomaba como dimensión del lugar donde yo vivía, de los lugares que yo fui considerada. Una privilegiada. Exacto, cotidianamente. Entonces bueno, ahí me largué a escribir, empecé en realidad por una zamba, a Tafi Viejo, que se llama Zamba Libre. Esa zamba ha sido, ha tenido una mención especial en el Festival del Limón de Tafi Viejo en la pandemia, en 2020. Estábamos todos encerraditos y salió esta propuesta y bueno, me largué con esa zamba. Y esa fue como el primer, digamos, la primera semillita de ese disco y después salió, bueno, tiene distintos ritmos folclóricos el disco. ¿Cuántas canciones me dijo que componen? Son seis canciones. Seis canciones. Es un EP. Hay zamba, hay chacarera, hay un retumbo, que es un ritmo folclórico, hay una vidala. Bueno, la verdad que es bien surtidito y le canta a distintos paisajes de Tucumán. Bien, y en cuanto a proyectos. Bueno, al disco lo presenté en julio, en el Julio Cultural y estamos saliendo a cantarlo, lo estamos dando a conocer y la verdad que ha tenido una muy buena recepción. Así que bueno, ahora estamos en eso. Pero bueno, ya estoy pensando yo que tengo ganas de... Ya empecé a hacer otras canciones para otro disco que se están hilvanando, se están tejiendo ahí. Ya no tan folclóricos, sino una cosa más tranquila, más melódica, cantándole a otras cosas. Porque uno va cantando lo que va atravesando en ese momento. Bueno, en este momento me están reclamando otras cosas para que las cante. Así que ahí estoy en eso. Y ya como para ir cerrando, ¿qué es lo que más le gusta de la música, de ser cantora, compositora? Creo que lo más lindo, lo más hermoso es la conexión con el público, con la gente que recibe mi música, mis canciones, que se siente identificada con eso. Poder con mis canciones atravesarlo al otro, que sentirse, que el otro se sienta identificado en lo que yo digo y en lo que yo canto y en lo que intento transmitir. Bien, Josefina, ya para cerrar, ¿redes sociales tiene para qué destaquemos? Bueno, me encuentran como Josefina Velázquez en Instagram y en Facebook. La verdad que ahora me tengo que poner las pilas con esto de las redes, porque bueno, no me esperaba por ahí tanta repercusión en algunas cuestiones que vengo haciendo y la gente por ahí me busca. Pero bueno, por el momento estamos tranquila con las redes, pero Josefina Velázquez sí me van a encontrar en Facebook y en el Instagram. Bueno, Josefina, la verdad que un placer tenerte aquí. Todos los éxitos de entonces. Muchísimas gracias. Que siga floreciendo entonces la composición en tu vida. Muchas gracias por la invitación. Les agradezco.